Halt. Sostener. Halt. Sostener. Einladen. Invitación. Einladen. Invitación. Brauch. Personalizado. Brauch. Personalizado. Wald. Bosque. Wald. Bosque. Flug. Vuelo. Flug. Vuelo. Sitz. Asiento. Sitz. Asiento. Kapitán. 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 Verzögern. Retrasar. Verzögern. Retrasar. Befestigen. Sujetar. Befestigen. Sujetar. Turm. Torre. Turm. Torre. Halt. Halt. Sostener. Einladen. Einladen. Invitación. Brauch. Brauch. Personalizado. Wald. Wald. Busque. Flug. 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 Vuelo. Sitz. Sitz. Asiento. Kapitän. Kapitán. Kapitán. Verzögern. 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 Retrasar. Befestigen. 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 Sujetar. Turm. 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 Torre. Halt. Sostener. Halt. Sostener. Einladen. Invitación. Einladen. Invitación. Brauch. Personalizado. Brauch. Personalizado. Vald. Vald. Bosque. Vald. Bosque. Vald. Bosque. Flug. Vuelo. Flug. Vuelo. Sitz. Asiento. Sitz. Asiento. Sitz. Asiento. Kapitän. 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 Verzögern. Retrasar. Verzögern. Retrasar. Befestigen. Sujetar. Befestigen. Sujetar. Turm. Torre. Turm. Torre. Weit. Lejos. Weit. Lejos. Abfliegen. Salir. Abfliegen. Salir. Abfliegen. Salir. Artikel. It. Artikel. It. Wunsch. Deseo. Wunsch. Deseo. Tour. Tour. Portón. Tour. Portón. Im Ausland. En el extranjero. Im Ausland. En el extranjero. Flugzeug. Avión. Flugzeug. Avión. Tafel. Tablero. 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 Gebunden. Unido. Gebunden. Unido. Statue. Estatua. Statue. Estatua. Weit. Weit. Lejos. Abfliegen. 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 Salir. Artikel. 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 It. Wunsch. 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 Deseo. Tour. Tour. Portón. Im Ausland. Im Ausland. En el extranjero. Flugzeug. 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 Avión. Tafel. Tafel. Tablero. Tablero. Gebunden. 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 Unido. Statue. 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 Estatua. Weit. Lejos. Weit. Lejos. Weit. Lejos. Abfliegen. Abfliegen. Salir. Abfliegen. Salir. Abfliegen. Salir. Artikel. It. Artikel. It. Artikel. It. Wunsch. Deseo. Wunsch. Deseo. Tour. Portón. Tour. Portón. Tour. Portón. Im Ausland. En el extranjero. Im Ausland. En el extranjero. Flugzeug. Avión. Flugzeug. Avión. Flugzeug. Avión. illa. Tafel. Tablero. Tafel. Tablero. 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 Debunden. Unido. Verbunden. Unido. Unido. Statue. Estatua. Statue. Estatua. Würzig Picante Würzig Picante Ausländer Extranjero Ausländer Extranjero Freiheit Libertad Freiheit Libertad Entfernung Distancia Baumeister Constructor Baumeister Constructor Drücken Deprimir Drücken Deprimir Nirgends En ninguna parte Nirgends En ninguna parte Sparen Salvar Sparen Salvar Behälter Compartimiento Behälter Compartimiento Gürtel Cinturón Gürtel Cinturón Würzig Würzig Picante Ausländer Ausländer Extranjero Extranjero Freiheit Freiheit Libertad Entfernung Entfernung Distancia Distancia Baumeister 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 Constructor Drücken 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 Deprimir Nirgends Nirgends En ninguna parte Sparen Sparen Salvar Behälter 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 Compartimiento Gürtel 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 Cinturón Würzig Würzig Picante Würzig Picante Ausländer Extranjero Ausländer Extranjero Freiheit Libertad Freiheit Libertad Entfernung Entfernung Distancia Entfernung Distancia Baumeister Constructor Baumeister Constructor Drücken Deprimir Drücken Deprimir Nirgends Nirgends En ninguna parte Nirgends En ninguna parte Sparen Salvar Sparen Salvar Behälter Compartimiento Behälter Compartimiento Gürtel Gürtel Cinturón Gürtel Cinturón Müll Basura Müll Basura Recyclen 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 Phrase 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 Badezimmer Baño 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 Verleihen Prestar Verleihen Prestar Führer, Líder, Führer, Líder, Stattdessen, En Lugar, Stattdessen, En Lugar, Procent, Porciento, Procent, Porciento, Bürste, Cepillo, Bürste, Cepillo, Líber, Más bien, Líber, Más bien, Müll, Müll, Basura, Recyckeln, Recyckeln, Recyclar, Frase, 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 Badezimmer, Badezimmer, Baño, Verleihen, Verleihen, Prestar, Führer, Führer, Líder, Stattdessen, Stattdessen, En Lugar, Procent, Procent, Porciento, Bürste, Bürste, Cepillo, Líber, Líber, Más bien, Müll, Basura, Müll, Basura, Müll, Basura, Recyckeln, Recyclar, Recyckeln, Recyckeln, Recyclar, Frase, 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 Badezimmer, Baño, Badezimmer, Baño, Verleihen, Verleihen, Prestar, Verleihen, Prestar, Führer, Líber, Führer, Líber, Stattdessen, En Lugar, Stattdessen, En Lugar, Procent, Porciento, 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 Böste, Cepillo, Böste, Cepillo, Böste, Cepillo, Líber, Más bien, Líber, Más bien, Land, Tierra, Land, Tierra, Östlichen, Oriental, Östlichen, Oriental, Gentleman, Hidalgo, Gentleman, Hidalgo, Angenehm, Agradable, Angenehm, Agradable, Fluggesellschaft, Aerolinea, Fluggesellschaft, Aerolinea, Fällig, Debido, Fällig, Debido, Zapfan, Grifo, Zapfan, Grifo, Erwarten von, Esperar, Erwarten von, Esperar, Enorm, Enorme, Enorm, Enorme, 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 Beeindruckend, Impressionante, Beeindruckend, Impressionante, Land, 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 Tierra, Östlichen, Östlichen, Oriental, Gentleman, Gentleman, Hidalgo, Angenehm, Angenehm, Agradable, Fluggesellschaft, 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 Aerolinea, Fällig, 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 Debido, Zapfan, 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 Grifo, Erwarten von, Erwarten von, Erwarten von, Esperar, Enorm, Enorm, Enorme, Beeindruckend, 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 Impressionante, Land, Land, Tierra, Land, Tierra, Land, Tierra, Östlichen, Oriental, Östlichen, Oriental, Gentleman, Hidalgo, Gentleman, Hidalgo, Gentleman, Hidalgo, Angenehm, Agradable, Angenehm, Agradable, Fluggesellschaft, Fluggesellschaft, Aerolinea, Fluggesellschaft, Aerolinea, Fluggesellschaft, Aerolinea, Fällig, Debido, Fällig, Debido, Zapfan, Grifo, Zapfan, Grifo, Erwarten von, Esperar, Erwarten von, Esperar, Erwarten von, Esperar, Küste, Costa, Küste, Costa, Küste, Costa, Weder, Ninguno, Weder, Ninguno, Gras, Hierba, Gras, Hierba, Oceán, Océano, 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 Gott, Dios, Gott, Dios, Wiederverwendung, Reutilizar, Wiederverwendung, Reutilizar, Wunder, Preguntarse, Wunder, Preguntarse, Wunder, Preguntarse, Fieler, Culpa, Fieler, Culpa, Küste, 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 Costa, Veda, 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 Ninguno, Gras, 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 Hierba, Océan, Océano, Océano, Schaf, Schaf, Oveja, Kalender, 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 Kalendario, Gott, Gott, Dios, Wiederverwendung, 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 Reutilizar, Wunder, Wunder, Preguntarse, Fehler, Fehler, Cuesta, Culpa, Küste, Costa, Küste, Costa, Küste, Küste, Costa, Küste, Küste, Costa, Küste, Quebec, После случаidensional, Weda, Ninguno, Weda, Ninguno, Weda, Ninguno, Weda, Ninguno, Gras, Gras, Hierba, Hierba, Gras, River, Océano Chaf Oveja Oveja Calender Calendario Calendario Gott Dios Wiederverwendung Reutilizar Wunder Fehler Culpa Freundschaft Amistad Freundschaft Amistad Geschenk Regalo Geschenk Regalo Anstrengung Esfuerzo Anstrengung Esfuerzo Ehrlichkeit Honestidad Ehrlichkeit Honestidad Schatz Tesoro Schatz Tesoro Ärger Problema Ärger Problema Ehrlich Honesto Honesto Ehrlich Honesto Claver Intelligente Claver Intelligente Intelligente Schlag 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 Klopfen Golpe Klopfen Golpe Golpe Freundschaft Amistad Regalo Esfuerzo Ehrlichkeit Honestidad Schatz Tesoro Ärger Problema Ehrlich Honesto Clever Clever Intelligente Schlag Schlag Soplo Klopfen Klopfen Golpe Freundschaft Amistad Amistad Geschenk Regalo Anstrengung Esfuerzo Esfuerzo Ehrlichkeit Honestidad Ehrlichkeit Honestidad Schatz Tesoro Schatz Tesoro Ärger Problema 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 Ehrlich Honesto Ehrlich Honesto Klava Klava Intelligente Klava Intelligente Schlag Soplo Schlag Soplo Klopfen Golpe Klopfen Golpe Seele Alma Seele Alma Verärgert Trastornado Verärgert Trastornado Verzeihen Perdonar Verzeihen Perdonar Herz Corazón Herz Corazón Angelegenheit Importar Angelegenheit Importar Unglaublich Increíble Unglaublich Increíble Mensch Humano Mensch Humano Kilometer Kilometro Kilometer Kilometro Bereich Zona Bereich Zona Verwüsten Solitario Verwüsten Solitario Seele Seele Alma Verärgert 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 Trastornado Verzeihen Verzeihen Perdonar Perdonar Herz Herz Corazón Angelegenheit 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 Importar Unglaublich 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 Zona Verwüsten Verwüsten Solitario Seele Alma Seele Alma Verergert Trastornado Verergert Trastornado Verzeihen Perdonar Verzeihen Perdonar Herz Corazón Herz Corazón Angelegenheit Importar Angelegenheit Importar Unglaublich Increíble Unglaublich Increíble Mensch Humano Mensch Humano Kilometer Kilómetro 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 Bereich Zona Bereich Zona Verwüsten Solitario Verwüsten Solitario Region 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 Ergebnis Ergebnis Resultado Ergebnis Resultado Füllen Llenar Füllen Llenar Stelle Silencio Stelle Silencio Tal Tal Valle Tal Valle Art Tipo Art Tipo Sprache Idioma Sprache Idioma Meter Metro Meter Metro Grasen Pacer Grasen Pacer Annehmen Suponer Annehmen Suponer Region 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 Ergebnis 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 Resultado Füllen Füllen Llenar Stelle Stelle Silencio Silencio Tal Tal Valle Art 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 Tipo Sprache 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 Idioma Meter 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 Metro Grasen 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 Pacer Annehmen 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 Suponer Region 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 Ergebnis Resultado Ergebnis Resultado Ergebnis Resultado Füllen Llen Llen Innere T Silencio Tal Valle Art Tipo Sprache Idioma Meter Metro Meter Metro Grasen Pacer Grasen Pacer Annehmen Suponer Annehmen Suponer Gut aussehend Hermoso Gut aussehend Hermoso Fruchtbar Fertil Fruchtbar Fertil Deshalb Por lo tanto Deshalb Por lo tanto Urlaub Vacaciones Urlaub Vacaciones Organizaciones Organizacion 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 Verletzt Herir Verletzt Herir Ganze Todo Ganze Todo Springen Salt Salt Springen Salt Anzahl Contar Anzahl Contar Krug Tarro Krug Tarro Gut aussehend Gut aussehend Hermoso Hermoso Fruchtbar 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 Fertil Deshalb 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 Por lo tanto Urlaub Urlaub Habl Vacaciones Organizacion 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 Verletzt 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 Gerir Herir. Ganze. Ganze. Todo. Springen. Springen. Saltar. Anzahl. Anzahl. Contar. Krug. Krug. Tarro. Gut aussehend. Hermoso. Gut aussehend. Hermoso. Fruchtbar. Fertil. Fruchtbar. Fertil. Weshalb. Por lo tanto. Weshalb. Por lo tanto. Urlaub. Vacaciones. Urlaub. Vacaciones. Organización. 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 Verletzt. Herir. Verletzt. Herir. Ganze. Todo. Ganze. Todo. Springen. Saltar. Springen. Saltar. Anzahl. Contar. Anzahl. Contar. Krug. Tarro. Krug. Tarro. Verhindern. Evitar. Verhindern. Evitar. Spiegel. Espejo. Spiegel. Espejo. Zug. Entrenar. Zug. Entrenar. Hälfte. Mitad. Hälfte. Mitad. Krieg. Guerra. Krieg. Guerra. Quartal. Trimestre. Quartal. Trimestre. Ende. Fin. Ende. Ende. Fin. Behandeln. Tratar. Behandeln. Tratar. Glauben. Creer. Glauben. Creer. Geist. Fantasma. Geist. Fantasma. Verhindern. Verhindern. Evitar. Spiegel. 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 Espejo. Zug. 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 Entrenar. Hälfte. 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 Mitad. Krieg. 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 Guerra. Quartal. 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 Trimestre. Ende. 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 Fin. Behandeln. 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 Tratar. Glauben. 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 Creer. Geist. Geist. Fantasma. Verhindern. Verhindern. Evitar. Verhindern. Evitar. Spiegel. Espejo. Spiegel. Espejo. Zug. Entrenar. Zug. Entrenar. Hälfte. Hälfte. Mitad. Hälfte. Mitad. Krieg. Guerra. Krieg. Guerra. Quartal. Trimestre. Quartal. Trimestre. Ende. Fin. Ende. Fin. Behandeln. Tratar. Behandeln. Tratar. Glauben. Creer. Glauben. Creer. Geist. Fantasma. Geist. Fantasma. Trick. Truco. Trick. Truco. Ernte. Cosecha. Ernte. Cosecha. Feiern. Celebrar. Feiern. Celebrar. Feiern. 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 Wachstum Crecimiento Wachstum Crecimiento Beten Orar Beten Orar Western Occidental Western Occidental Start Empezar Start Trick Trick Truco Ernte Ernte Cosecha Feiern Feiern Celebrar Schon seit Schon seit Ya que Ya que Stil Stil Estilo Estilo Tradicional 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 Wachstum Wachstum Crecimiento Beten Beten Orar Orar Western 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 Occidental Start 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 Empezar Empezar Trick Truco Trick 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 Truco Ernte Cose Feiern Cosecha Cosecha Feiern Estilo Tradicional 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 Wachstum Crecimiento Wachstum Crecimiento Beten Orar Western Occidental Western Occidental Start Empezar Start Empezar Flut Inundar Flut Inundar Katastrophe Desastre Katastrophe Desastre Erdbeben Terremoto Erdbeben Terremoto Wind Viento Wind Viento Immer noch Todavía Immer noch Todavía Asche Ceniza Asche Ceniza Zerstören 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 Cena Flut Inundar Katastrophe Desastre Erdbeben Terremoto Wind Viento Immer noch Todavía Asche Ceniza Zerstören Zerstören Destruir Ausbrechen Ausbrechen Estallar Estallar Sturm Sturm Tormenta Abendessen Abendessen Flut 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 Inundar Flut Inundar Inundar Katastrophe Desastre 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 Katastrophe Desastre Erdbeben Erdbeben Terremoto Erdbeben Terremoto Terremoto Wind Wind Viento Wind Wind Viento Irm Imarno Imarno Todavía Imarno Todavía Imarno Asche Asche Zeniza Asche Zeniza Asche Zerstören Destruir Zerstören Destruir Ausbrechen Estallar Ausbrechen Estallar Sturm Tormenta Sturm Tormenta Abendessen Cena Abendessen Cena Innerhalb Dentro Innerhalb Dentro Begraben Enterrar Begraben Enterrar Außer Excepto Außer Excepto Battery Battery Batteria Battery Batteria Nächstenliebe Caridad Nächstenliebe Caridad Monster Monstruo Monster Monstruo Complet Complet Completar Complet Completar 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 Zukunft Zukunft Futuro Zukunft Zukunft Futuro Müde Camsado Müde Camsado Fahrt Fahrt Conducir Fahrt Conducir Innerhalb 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 Außer 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 Escepto Battery 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 BATERÍA NÉCHSTENLIEBE NÉCHSTENLIEBE CARIDAD MONSTER MONSTER MONSTRUO COMPLET COMPLET COMPLETAR COMPLETAR ZUKUNFT ZUKUNFT FUTURO MÜDE MÜDE CANSADO FAHRT FAHRT CONDUCIR INNERHALB DENTRO INNERHALB DENTRO BEGRABEN ENTERRAR BEGRABEN ENTERRAR AUSA EXCEPTO AUSA EXCEPTO BATERIE BATERÍA 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 NÉCHSTENLIEBE CARIDAD NÉCHSTENLIEBE CARIDAD MONSTER MONSTRUO MONSTER MONSTRUO COMPLET 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 COMPLETAR ZUKUNFT FUTURO ZUKUNFT FUTURO MÜDE CAMSADO MÜDE CAMSADO FAHRT CONDUCIR FAHRT CONDUCIR SIN SENTIDO SIN SENTIDO GESHFINDICHKEIT VELOCIDAD GESHFINDICHKEIT VELOCIDAD PRÜFEN COMPROBAR PRÜFEN COMPROBAR COSTEN COSTO COSTEN COSTO FLÜGEL ALA FLÜGEL ALA SYSTEM SYSTEMA SYSTEM SYSTEMA ZAHLEN PAGA ZAHLEN PAGA JAHRHUNDERT SIGLO JAHRHUNDERT SIGLO HANDLUNG ACTO HANDLUNG ACTO WELT MUNDO WELT MUNDO SIN SIN SENTIDO GESHFINDICHKEIT GESHFINDICHKEIT VELOCIDAD PRÜFEN PRÜFEN COMPROBAR COSTEN 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 COSTO FLÜGEL FLÜGEL ALA SYSTEM 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 SISTEMA ZAHLEN ZAHLEN PAHGA JAHRHUNDERT JAHRHUNDERT SIGLO HANDLUNG 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 ACTO WELT 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 MUNDO SIN SENTIDO SIN SENTIDO GESHFINDICHKEIT VELOCIDAD GESHFINDICHKEIT VELOCIDAD PRÜFEN COMPROBAR PRÜFEN COMPROBAR COSTEN COSTEN COSTO COSTO FLÜGEL ALA FLÜGEL ALA SYSTEM 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 ZAHLEN PAHGA ZAHLEN PAHGA JAHRHUNDERT SIGLO JAHRHUNDERT SIGLO HANDLUNG ACTO HANDLUNG ACTO WELT MUNDO WELT MUNDO BEISEN MORDEDURA BEISEN MORDEDURA MACHEN HACER MACHEN HACER UNTER ENTRE UNTER ENTRE URALT URALT ANTIGUO URALT ANTIGUO MACHINE MÁCHINA MACHINE MÁCHINA MESSEN MEDIDA MESSEN MEDIDA GEHEIMNIS MISTERIO MISTERIO EINFACH SENCILLO EINFACH SENCILLO GRAB TUMBA GRAB TUMBA WERKZOUG HERRAMIENTA WERKZOUG HERRAMIENTA BEISEN 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 MORDEDURA MACHEN 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 HACER UNTER UNTER ENTRE URALT URALT ANTIGUO ANTIGUO MASCHINE MACHINE MÁCHINA MÁCHINA MESSEN MESSEN MEDIDA OBBIE zieht MACHINE MACHINE QUICK SL union MACHINE BRICK Sencillo. Grab. Tumba. Werkzeug. Herramienta. Baisen. Mordedura. Baisen. Mordedura. Machen. Hacer. Machen. Hacer. Unter. Entre. Unter. Entre. Uralt. Antiguo. Uralt. Antiguo. Maschine. Máquina. Maschine. Máquina. Messen. Medida. Messen. Medida. Geheimnis. Misterio. Geheimnis. Misterio. Einfach. Sencillo. Einfach. Sencillo. Grab. Grab. Tumba. 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 Werkzeug. Herramienta. Werkzeug. Herramienta. Wertvoll. Valioso. Valioso. Wertvoll. Wertvoll. Valioso. Backstein. Ladrillo. Backstein. Ladrillo. Kaiser. Emperador. 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 Kaiser. Der Verkehr. Tráfico. Der Verkehr. Tráfico. Drücken. Prensa. Drücken Sie. Prensa. Brieffreund. Amigo por correspondencia. Brieffreund. Amigo por correspondencia. Jet. Chorro. Jet. Chorro. Zoomen. Enfocar. Zoomen. Enfocar. Verzögerung. Retraso. Verzögerung. Retraso. Zu. Hacia. Zu. Hacia. Wertvoll. Wertvoll. Valioso. Backstein. Backstein. Ladrillo. Kaiser. 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 Emperador. Der Verkehr. Der Verkehr. Tráfico. Drücken Sie. Drücken Sie. Prensa. Brieffreund. Brieffreund. Amigo por correspondencia. Jet. Jet. Chorro. Zoomen. Zoomen. Enfocar. Verzögerung. Verzögerung. Retraso. Zu. Zu. Hacia. Wertvoll. Valioso. Wertvoll. Valioso. Backstein. Ladrillo. Backstein. Ladrillo. Kaiser. Emperador. Kaiser. Emperador. Der Verkehr. Tráfico. Tráfico. Der Verkehr. Tráfico. Drücken Sie. Prensa. Drücken Sie. Prensa. Brieffreund. Amigo por correspondencia. Brieffreund. Amigo por correspondencia. Jet. Jet. Chorro. Jet. Chorro. Zoomen. Enfocar. Zoomen. Enfocar. Verzögerung. Retraso. Verzögerung. Retraso. Zú. Hacia. Zú. Hacia. Pyramide. Pirámide. Pyramide. Pirámide. Ósere. Ósere. Exterior. Ósere. Exterior. Flughafen. Aeropuerto. Flughafen. Aeropuerto. Super. 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 Pflastern. Pflastern. Pavimentar. Pflastern. Pavimentar. Ernst. Serio. Ernst. Serio. Gruyzen. Saludar. Gruyzen. Saludar. Erhöhen. Ansteigen. Incrementar. Erhöhen. Ansteigen. Incrementar. Noch. Todavía. Noch. Todavía. Teuer. Costoso. Teuer. Costoso. Pyramide. Pyramide. Ósere. Ósere. Exterior. Flughafen. Flughafen. Aeropuerto. Super. 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 Pflastern. Pflastern. Pavimentar. Ernst. Ernst. Serio. Gruyzen. Gruyzen. Saludar. Erhöhen. Ansteigen. Erhöhen. Ansteigen. Incrementar. Incrementar. Noch. Todavía. Teuer. Teuer. Costoso. Pyramide. 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 Ósere. Exterior. Ósere. Exterior. Flughafen. Aeropuerto. Flughafen. Aeropuerto. Super. 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 Flastern. Flastern. Pflastern. Pflastern. Pavimentar. Ernst. Serio. Ernst. Serio. Gruyzen. Saludar. Saludar. Gruyzen. Saludar. Erhöhen. Ansteigen. Incrementar. Erhöhen. Ansteigen. Incrementar. Noch. Todavía. Todavía. Teuer. Costoso. Teuer. Costoso. Scheitern. Fallar. Scheitern. Fallar. Kultur. Kultur. Kultura. Kultura. Einsam. Solitario. Einsam. Solitario. Steelen. Robar. Steelen. Robar. Hähnchen. Pollo. Hähnchen. Pollo. Perfect. Perfecto. Perfect. Perfecto. Realisieren. Darse cuenta de. Realisieren. Darse cuenta de. Entweder. Ya sea. Entweder. Ya sea. Obwohl. A pesar de que. Obwohl. A pesar de que. Arm. Brazo. Arm. Brazo. Scheitern. Scheitern. Fallar. Kultur. 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 Einsam. 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 Solitario. Steelen. Steelen. Robar. Hähnchen. Hähnchen. Pollo. Pollo. Perfect. Perfecto. Realisieren. Realisieren. Darse cuenta de. Entweder. 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 Ya sea. Obwohl. 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 A pesar de que. Arm. 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 Brazo. Scheitern. Fallar. Scheitern. Fallar. Kultur. Cultura. Kultur. Cultura. Einsam. Solitario. Einsam. Solitario. Steelen. Robar. Steelen. Robar. Hähnchen. Pollo. Hähnchen. Pollo. Perfekt. 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 Realisieren. Darse cuenta de. Realisieren. Darse cuenta de. Entweder. Ya sea. Entweder. Ya sea. Obwohl. A pesar de que. Obwohl. A pesar de que. Arm. Brazo. Arm. Brazo. Trainer. Entrenador. Trainer. Entrenador. Richtung. Dirección. 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 Führen. Guía. Führen. Guía. Operation. Operación. 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 Polo. 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 Leistung. Poder. Leistung. Poder. Route. Ruta. Route. Ruta. Serie. 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 Verlieren. Perder. Verlieren. Perder. Vorschlagen. Sugerir. Vorschlagen. Sugerir. Trainer. Trainer. Entrenador. Richtung. Richtung. Dirección. Führen. Führen. Guía. Operation. Operation. Operación. Pole. Pole. Polo. Leistung. 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 Poder. Route. 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 Ruta. Serie. 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 Verlieren. 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 Perder. Vorschlagen. Vorschlagen. Sugerir. Sugerir. Entrenador. Trainer. Entrenador. Direhin. Direión. Richtung. Dirección. 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 Operación Pole Polo Polo Leistung Poder Leistung Poder Route Ruta Ruta Serie 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 Verlieren 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 Verder Vorschlagen Sugerir Vorschlagen Sugerir Plätzchen Galleta Plätzchen Galleta Fröhlich Alegre Fröhlich Alegre Diamant Diamante 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 Funken Centelleo Funken Centelleo Gipfe Cumbre Gipfel Cumbre Trommel Tambor Trommel Tambor Wirklich Verdaderamente Wirklich Verdaderamente Wiedervere Wiedervere Wiedervereinigung Wiedervereinigung Reunion Trennen Separar Trennen Separar Unterschied Diferencia Unterschied Diferencia Plätzchen 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 Galleta Fröhlich 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 Alegre Diamant Diamant Diamante Funken Funken Centelleo Gipfel 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 Cumbre Trommel 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 Tambor Wirklich Wirklich Verdaderamente Verdaderamente Wiedervereinigung 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 Reunion Trennen 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 Separar Unterschied Unterschied Differencia 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 Plätzchen Galleta Plätzchen Galleta Fröhlich Alegre Fröhlich Alegre Diamant Diamante Diamante Fonken Fonken Centelleo Fonken Centelleo Fonken Gipfel Cumbre Gipfel Cumbre Trommel Tambor Trommel Tapé Paul Trumpel Tambor Wirklich Verdaderamente Wirklich Verdaderamente Wiedervereinigung Reunion Trennen Separar Trennen Separar Unterschied Diferencia Unterschied Diferencia Behindert Minusválido Behindert Minusválido Erobern Conquistar Erobern Conquistar Tauchen Inmersión Tauchen Inmersión Geliebte Amado Geliebte Amado Hässlich Feo Hässlich Feo Pferd Caballo Pferd Caballo Tecnología 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 Schleppend Lento Schleppend Lento Klug Klug Intelligente Klug Intelligente Breit Amplio Breit Amplio Behindert Behindert Minusválido 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 Erobern 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 Conquistar Tauchen 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 Inmersión Geliebte 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 Amado Amado Hässlich 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 Feo Pferd 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 Caballo Tecnología 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 Schleppend Schleppend Lento Klug Klug Inteligente Breit Breit Amplio Behindert Minusválido Behindert Minusválido Eobern Conquistar Eobern Conquistar Tauchen Inmersión Tauchen Inmersión Geliebte Amado Geliebte Amado Hässlich Feo Hässlich Feo Pferd Caballo Pferd Caballo Tecnología 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 Schleppend Lento Schleppend Lento Klug Klug Inteligente Klug Inteligente Klug Inteligente Teléfono Gehirn Gehirn Cerebro Gehirn Cerebro Cerebro Cortes Corto Cortes Corto Corto Austausch Intercambiar Austausch Intercambiar Intercambiar Kaum Apenas Kaum Apenas Emöglichen Permitir 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 Música Música Músico 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 Ausführen Realizar Ausführen Realizar Sech weigern Desperdicios Sech weigern Desperdicios Pilot Pilot Piloto 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 Telefon 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 Teléfono Gehirn 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 Cerebro Cerebro Corts Corts Corto Austausch Austausch Intercambiar Caum Caum Apenas Apenas Emöglichen Emöglichen Permitir Música Música Músico Ausführen Realizar Realizar Sech weigern Sech weigern Sech weigern Desperdicios Pilot Pilot Piloto Pilot Pilot Telefon Telefone Telefon Quehirn Cerebro Cerebro Corto Corto Austaus Intercambiar Austaus Intercambiar Calm Apenas Caum Apenas Ermöglichen Permitir Permitir Música Músico 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 Ausführen Realizar Ausführen Realizar Sich weigern Desperdicios Sich weigern Desperdicios Pilot Pilot Piloto 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 Werden Werden Volverse Wettbewerb Concurso Wettbewerb Concurso Gemeinschaft Compañerismo Gemeinschaft Compañerismo Stimme Stimme Voz Voz Cua Coro 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 Menge 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 Multitud Minus Menos 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 Werden 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 Volverse Wettbewerb 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 Voz Voz Cua Cua Coro Persempt 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 Avergonzado Menge 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 Multitud Minos 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 Menos Pflege Cuidado Unabhängigkeit Independencia Verden Volverse Werden Volverse Wettbewerb Koncurso Wettbewerb Koncurso Gemeinschaft Compañerismo Gemeinschaft Compañerismo Stimme Boz Stimme Boz Chor Coro 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 Beshemd Avergonzado Beshemd Avergonzado Menge Multitud Menge Multitud Minos Minos Menos Minos Menos Cent Centavo Cent Centavo Anwalt Anwalt Abogado Anwalt Abogado Schwer Pesado Pesado Schwer Pesado Comunicación 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 Desktop Desktop Escritorio Desktop Escritorio Website Sitio web Website Sitio web Comic 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 Tragbar Portátil Tragbar Portátil Mele Milla Mele Milla Diet Dieta 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 Cent Cent Centavo Anwalt Anwalt Abogado Schwer Schwer Pesado Comunicación 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 Desktop 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 Escritorio Webseite 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 Sitio web Comic Comic Comunic Tragbar Trag 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 Portátil Mele 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 Milla Priet 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 Dieta Cent Centavo Cent Centavo Anwalt Abogado 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 Schwer Pesado Pesado Schwer Pesado Comunicación 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 Desktop Desktop Escritorio Desktop Desktop Escritorio Website Sitio web Website Sitio web Comic Comunic 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 Tragbar Portátil Portátil Tragbar Portátil Mele Milla Mele Milla Diät Dieta 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 Milla 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 Ausgezeichnet Excellente Ausgezeichnet Excellente Teater Teatro 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 Verschwinden Verschwinden Desaparecer Verschwinden Desaparecer Satz Frase Satz Frase Farbe Pintar Farbe Pintar Büro Oficina Büro Oficina Wenige Pocos Wenige Pocos Postcard Tarjeta postal Postcard Tarjeta postal Erfahrung Experiencia Erfahrung Experiencia Millón 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 Ausgezeichnet Ausgezeichnet Excellente Theater Theater Teatro Verschwinden Verschwinden Desaparecer Satz Satz Frase Farbe Farbe Pintar Büro Büro Oficina Oficina Wenige 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 Pocos Postcard 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 Tarjeta postal Parz Pintar Desaparec Excellente Teatro Verschwinden Desaparecer Satz Farbe Pintar Büro Oficina Wenige Pocos Postcard Tarjeta postal Postcard Tarjeta postal Erfahrung Experiencia Erfahrung Experiencia Schmutzig Sucio Schmutzig Sucio Aussicht Ver Aussicht Ver Braun Marron Braun Marron Während Während Mientras Während Mientras Bleistift Bleistift Lápiz Bleistift Lápiz Bewegung Movimiento Bewegung Movimiento Ficción 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 Fett Gordo Fett Gordo Brief Brief Sobre Brief Brief Umschlag Sobre Wählen Wählen Escoher Wählen Wählen Escoher Schmutzig 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 Sucio Aussicht 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 Ver Braun Braun Marron Marron Während 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 Mientras Bleistift 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 Lapiz Bewegung Bewegung Movimiento Ficción 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 Fet Fet Gordo Brief Brief Umschlag Brief Umschlag Sobre. Wählen. Wählen. Escoger. Schmutzig. Sucio. Schmutzig. Sucio. Aussicht. Ver. Aussicht. Ver. Braun. Marron. Braun. Marron. Während. Mientras. Während. Mientras. Bleistift. Lapiz. Bleistift. Lapiz. Bevigung. Movimiento. Bevigung. Movimiento. Ficción. 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 Fet. Gordo. Fet. Gordo. Fet. Briefumschlag. Sobre. Briefumschlag. Sobre. Wählen. Escoger. Wählen. Escoger. Zeitschrift. Revista. Zeitschrift. Revista. Zyklos. 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 Bibliothek. Biblioteca. Bibliothek. Bibliotheca. Bahnhof. Estación. Bahnhof. Estación. Pianist. Pianista. Pianista. Erhebt euch. Subir. Erhebt euch. Subir. Bilden. Formar. Bilden. Formar. Ursache. Por qué. Ursache. Por qué. Volke. Nube. Volke. Nube. Actual. Corriente. Actual. Corriente. Zeitschrift. Zeitschrift. Revista. Zyklos. 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 Bibliothek. Bibliothek. Bibliotheka. Bahnhof. Bahnhof. Estación. Pianist. Pianist. Pianista. Erhebt euch. Erhebt euch. Subir. Bilden. Bilden. Formar. Ursache. Ursache. Por qué. Volke. Volke. Nube. Actual. Actual. Corriente. Corriente. Zeitschrift. Revista. Zeitschrift. Revista. Zyklos, ciclo, zyklos, ciclo Bibliotec, biblioteca, bibliotec, biblioteca Bahnhof, estación, Bahnhof, estación Pianist, pianista, pianista Erhebt euch, subir, erhebt euch, subir Bilden, formar, bilden, formar Ursache Volke Nube Nube aktuell, corriente, aktuell, corriente Süd, del sur Süd, del sur Rede, habla Rede, habla Heulen, aullido, heulen, aullido Avenue, avenue, avenida, avenue, avenida Nacional, national, national Objekt, objeto, objeto Objekt, objeto Clásico, clásico, pacífico, pacífico Pacífico, pacífico Studio, estudio, estudio, studio, estudio Süd, süd Süd Del sur Rede Rede, 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 habla Heulen, heulen 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 Nacional Nacional Objekt, objeto Objeto Clásico, clásico, pacífico, pacífico Pacífico Nacional 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 Objekt Objekt Objeto 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 Popcorn Palomitas de maíz Popcorn Palomitas de maíz Clásico 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 Pacífico 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 Studio 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 Geplanter Termin Zita Geplanter Termin Zita Boden Suelo Boden Suelo Besondere Especial Besondere Especial Durchschnittlich Promedio Durchschnittlich Promedio Temperatura 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 Verschmutzen Contaminar Verschmutzen Contaminar Bericht Informe Bericht Informe Eis Gelo Eis Gelo Schmelze Derretir Schmelze Derretir Schnell Rápido Schnell Rápido Geplanter Termin Geplanter Termin Cita Boden Boden Suelo Besondere 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 Especial Durchschnittlich Durchschnittlich Promedio Temperatura 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 Verschmutzen 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 Contaminar Bericht Bericht Informe Eis Eis Hielo Schmelze 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 Derretir Schnell Schnell Rápido Geplanter Termin Geplanter Termin Cita Cita Boden Suelo Boden Suelo Besondere Especial Besondere Especial Especial Durchschnittlich Promedio Durchschnittlich Promedio Temperatura 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 Verschmutzen Contaminar Verschmutzen Contaminar Bericht Informe Bericht Informe Eis Hielo Eis Hielo Schmelze Derretir Schmelze Derretir Schnell Rápido Schnell Rápido Regen Lluvia Regen Lluvia Unten Abajo Unten Abajo Brennen Quemar Brennen Quemar Klima 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 Bewerken Effekto Bewerken Effekto Niveau Nivell Niveau Nivell Produzieren 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 Niedrig Bajo Niedrig Bajo A lo largo Brieftasche Villetera Regen Lluvia Unten Abajo Brennen Brennen Quemar Klima 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 Bewirken Efecto Niveau 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 Produzieren 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 Niedrig Niedrig Bajo Eine lange Eine lange A lo largo Brieftasche Brieftasche Billetera Regen Lluvia Regen Lluvia Unten Unten Abajo Unten Abajo Unten Brennen Kemar Kemar Brennen Kemar Klima 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 Bewerken Efecto 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 Bajo 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 Decidir Decidir Entscheiden Decidir Bajo Bajo Kurs Kurs Katherine Meer Mar Schlafend Dormido Schlafend Dormido Auf Sobre Auf Sobre Hölzern De madera Hölzern De madera Sinken Lavabo Sinken Lavabo Silber Plata Silber Plata Streik Streik Hölge Entscheiden Entscheiden Decidir Kurs 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 Boot Boat Bote. Meer. Meer. Mar. Schlafend. Schlafend. Dormido. Auf. Auf. Sobre. Hölzern. Hölzern. De madera. Sinken. Sinken. Lavabo. Silber. Silber. Plata. Streik. Huelga. Streik. Huelga. Entscheiden. Decidir. Entscheiden. Decidir. Curs. Curso. Curs. Curso. Bote. 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 Meer. Mar. Meer. Mar. Schlafend. Dormido. Schlafend. Dormido. Auf. Sobre. Auf. Sobre. Hölzern. De madera. Hölzern. De madera. Sinken. Lavabo. Sinken. Lavabo. Sinken. Lavabo. Silber. Plata. Silber. Plata. Glas. Vaso. Glas. Vaso. Energía. 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 Ventilator. Ventilador. Ventilator. Ventilador. Quelle. Fuente. Quelle. Fuente. Fee. Hada. Fee. Hada. Geschichte. Cuento. Geschichte. Cuento. Inhaber. Propietario. Inhaber. Propietario. Glück. Suerte. Glück. Suerte. Reihe. Fila. Reihe. Fila. Eifersucht. Celos. Eifersucht. Celos. Glas. Glas. Vaso. Vaso. Energía. 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 Ventilator. Ventilator. Ventilador. Quelle. 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 Fuente. Fuente. Fee. Fuente. Fe. Fee. Hada. Geschichte. 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 Quento. Inhaber. Inhaber. Propietario Glück Suerte Reihe Fila Eifersucht Celos Glas Vaso Glas Vaso Energía Energía Ventilator Ventilador Quelle Fuente Quelle Fuente Fee Hada Fee Hada Geschichte Guento 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 Fila 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 Eifersucht Celos Eifersucht Celos Norden Norden Norte Norte Grau Gris Grau Gris Kasse Efectivo Kasse Efectivo Kete Cadena Kete Cadena Unfall 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 Accidente Rückkehr Regreso 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 Betrügen Engañar Betrügen Engañar Gericht Korte Gericht Korte Verstand Mente Verstand Mente Entdecken Deskubrir Entdecken Deskubrir Norden Norden Norte Grau Grau Gris Kasse Kasse Efectivo Kete 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 Cadena Unfall 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 Accidente Rückkehr Rückkehr Regreso Betrügen 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 Engañar Gericht Gericht Korte Verstand 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 Mente Entdecken 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 Deskubrir Deskubrir Norden Norte Norden Norte Grau Gris Grau Gris Kasse Efectivo Efectivo Kasse Efectivo Kete Cadena Kete Cadena Unfall Accidente Unfall Accidente Rückkehr Rückkehr Regreso Rückkehr Regreso Betrügen Engañar Betrügen Engañar Engañar Gericht Korte Gericht Korte Verstand Mente Verstand Mente Entdecken Deskubrir Entdecken Deskubrir Eclaren Explique Eclaren Explique Wissenschaftlich Científico Wissenschaftlich Científico Experiment Experiment Experimentar Experiment Experimentar Zweck Propósito Zweck Propósito Irgendwo Algún lado Irgendwo Algún lado Schwan Cisne Schwan Cisne Nass Mojado Nass Mojado Tip Ladrón Tip Ladrón Richter Juez Richter Juez Das Mitleid Lastima Das Mitleid Lastima Erklären Eclaren Explique Explique Wissenschaftlich 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 Científico Experiment 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 Experimentar Zweck Zweck Propósito Propósito Irgendwo 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 Algún lado Schwan Schwan Cisne Nass Nass Mojado Mojado Tip 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 Ladrón Richter 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 T Científico. Experiment. Experimentar. Experiment. Experimentar. Zweck. Propósito. Zweck. Propósito. Irgendwo. Algún lado. Irgendwo. Algún lado. Schwan. Cisne. Schwan. Cisne. Nass. Mojado. Nass. Mojado. Deep. Ladrón. Deep. Ladrón. Richter. Juez. Richter. Juez. Das Mitleid. Lástima. Das Mitleid. Lástima. Backen. Hornear. Backen. Hornear. Frisch. Frisch. Fresco. Frisch. Fresco. Fortsetzen. Continuar. Fortsetzen. Continuar. Plötzlich. Repentino. Plötzlich. Repentino. Atmen. Atmen. Respirar. Atmen. Respirar. Beraten. Asesorar. Beraten. Asesorar. Weiser. Weiser. Sabio. Weiser. Sabio. Münze. Acuñar. Münze. Acuñar. Mitschüler. Compañera de clases. Mitschüler. Compañera de clases. Hell. Senor. Hell. Senor. Backen. Backen. Hornear. Frisch. Frisch. Fresco. Fortsetzen. Fortsetzen. Continuar. Plötzlich. Plötzlich. Repentino. Atmen. Atmen. Respirar. Beraten. Beraten. Asesorar. Weiser. Weiser. Sabio. Münze. Münze. Acuñar. Mitschüler. Mitschüler. Compañera de clases. Hell. Hell. Señor. Packen. Hornear. Packen. Hornear. Frisch. Fresco. Frisch. Fresco. Fortsetzen. Continuar. Fortsetzen. Continuar. Plötzlich. Repentino. Plötzlich. Repentino. Atmen. Atmen. Respirar. Atmen. Respirar. Beraten. Asesorar. Beraten. Asesorar. Weiser. Sabio. Weiser. Sabio. Münze. Acuñar. Münze. Acuñar. Mitschüler. Compañera de clases. Mitschüler. Compañera de clases. Hel. Senor. 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 Canguru. Kanguro. 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 Bereits. Ya. Bereits. Ya. Bia. Bia. Über. Bia. Dach. Techo. Dach. Techo. Gierig. Codizioso. Gierig. Codizioso. Titel. Titulo. Titel. Titulo. Je. Siempre. Je. Siempre. Café. 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 Skifahren. Esquí. Skifahren. Esquí. Gang. Pasillo. Gang. Pasillo. Känguru. 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 Kanguro. Bereits. 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 Ya. Über. Über. Dach. Dach. Techo. Gierig. Gierig. Kodizioso. Titel. 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 Je. Siempre. Café. 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 Skifahren. Skifahren. Esquí. Esquí. Gang. Pasillo. Känguru. Kanguro. Kanguru. Kanguro. Bereits. Bereits. Ya. Über. Vía. Über. Vía. Dach. Techo. Dach. Techo. Gierig. Codizioso. Gierig. Codizioso. Titel. Título. Titel. Título. Jé. Siempre. Jé. Siempre. Café. 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 Skifahren. Esquí. Skifahren. Esquí. Gang. Pasillo. Gang. Pasillo. Mitglied. Miembro. Mitglied. Miembro. Bäckerei. Panadería. Bäckerei. Panadería. Weisheit. Sabiduría. Weisheit. Sabiduría. Ruhe. Ruhe. Calma. Ruhe. Calma. Nervös. Nervioso. Nervös. Nervioso. Wand. Pared. Wand. Pared. Hell. Brillante. 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 Geduldig. Paciente. Geduldig. Paciente. Scheinen. Parecer. Scheinen. Parecer. Gefängnis. Prisión. Prisión. Gefängnis. Prisión. Mitglied. Mitglied. Miembro. Bäckerei. Bäckerei. Panadería. Panadería. Weisheit. Weisheit. Sabiduría. Ruhe. 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 Wand. 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 Pared. Hell. Hell. Brillante. Geduldig. Geduldig. Paciente. Scheinen. Scheinen. Parecer. Gefängnis. Gefängnis. Prisión. Mitglied. Miembro. Mitglied. Miembro. Bäckerei. Panadería. Bäckerei. Panadería. Weisheit. Sabiduría. Weisheit. Sabiduría. Ruhe. Calma. Ruhe. Calma. Nervös. Nervioso. Nervös. Nervioso. Wand. Pared. 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 Hell. Brillante. Hell. Brillante. Geduldig. Paciente. Geduldig. Paciente. Scheinen. Parecer. Parecer. Scheinen. Parecer. Gefängnis. Prisión. Gefängnis. Prisión. Bewertung. Tarifa. Bewertung. Tarifa. Kreuz. Cruzar. Kreuz. Cruzar. Tratsache. Tratsache. Hecho. Tratsache. Hecho. Schätzen. Apreciar. Schätzen. Apreciar. Ente. Pato. Ente. Pato. Gewehr. 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 Pistola. Gewehr. Flagge. Bandera. Flagge. Bandera. Meinung. Opinion. Meinung. Opinion. Bestimmt. 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 Ciertamente. Luke. Escotilla. Luke. Escotilla. Bewertung. Bewertung. Tarifa. Kreuz. Kreuz. Cruzar. Tatsache. Tatsache. Hecho. Schätzen. Schätzen. Apreciar. Ente. Ente. Pato. Gewehr. Gewehr. Pistola. Flagge. Flagge. Bandera. Meinung. Meinung. Opinion. Bestimmt. Bestimmt. Ciertamente. Luke. Luke. Escotilla. Bewertung. Tarifa. Bewertung. Tarifa. Kreuz. Cruzar. Kreuz. Cruzar. Tatsache. Hecho. Tatsache. Hecho. Schätzen. Apreciar. Apreciar. Schätzen. Apreciar. Ente. Pato. Ente. Pato. Gewehr Pistola Flagge Bandera Meinung Opinion Opinion Bestimmt Ciertamente Bestimmt Ciertamente Luke Escotilla Luke Escotilla Bürgermeister Alcalde Börgermeister Alcalde Glocke Campana Glocke Campana Verwöhnen Mimar Verwöhnen Mimar Sieg Ganar Sieg Ganar Außerdem Además Außerdem Además Vorhang Cortina Vorhang Cortina Fussball Fútbol 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 Lüge Mentira Lüge Mentira Entlein Hanabon Entlein 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 Hanabon Helm Helm Kasko Helm Kasko Bürgermeister 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 Alcalde Glocke 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 Kampana Verwöhnen 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 Mimar Sieg 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 Ganar Außerdem 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 Además Vorhang Vorhang Sch았� Chalt Hauth Pfeil Glocke Fútbol Entlein Entlein 뒷 Entlein 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 Es Entlein Gelb Anabon Helm Helm Casco Bürgermeister Alcalde Bürgermeister Alcalde Glocke Kampana Glocke Kampana Verwöhnen Verwöhnen Mimar Verwöhnen Mimar Sieg Ganar Sieg Ganar Außerdem Además Außerdem Además Vorhang Cortina Vorhang Cortina Fußball 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 Football Lüge Mentira Lüge Mentira Antlein Antlein Hanabon Antlein Hanabon Helm Casco Helm Casco H H H H H Gracias por ver el video.